¡Gracias! 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 mi componía yo puedo de mi vida este país por eso canto yo a mi alcance con el corazón del mundo y por eso canto no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no El amor es la licitada, hoy es el comienzo. Ahorita veo cachondo. Acá lo medio calentamiento. Se me toman la mía sacada de la beba. Ahí está la chupito. Esa pere, no me salude. Voy a pequitar mi pizza. Gloria. Sí. Gracias a la pereza. Gloria Luz Pérez. Gloria Luz Pérez, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Acá estamos el viernes. Esta señora. Viva el silencio. Viernes el pago. Hoy denle un beso. Denle un beso. En Navidad, en lugar de decirme feliz en Navidad. ¿Se acuerda? No. Es que mire. Ella toma, pero no es que sea tonta. Entendí que es claro. Me pegó una posibilidad de catempo y se me paró. Lo despedió. Lo despedió. ¿Para qué? Vamos, me quito esto. Quítese el trapo, me quito esto. Va. Bueno, va así. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! No, no. ¡Algo hay nada! ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Hola, ahí malos. El amor. Hola, voy a. Hola, voy a. Vamos. ¿Qué es la reina? ¿Qué es la reina? ¿Ah? ¿Qué es la reina? ¿Qué es la reina? Sí, ella le pide la manzana. ¿Qué es la california? Gloria Luz Pérez. Un saludito. Gloria Luz Pérez, ¿cómo estamos? Gracias a mi señora González de California. Te me gustó regalar ese niño moro de ayer. Gracias a mi señora González de California. 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 Gracias por ver el video.